Durante un juicio participan varios testigos. Un testigo es alguien que dice lo que él conoce sobre el caso. Ante la corte, él jura decir solamente la verdad sobre lo que vio o sabe. Los cristianos también somos testigos. Nosotros contamos en nuestras propias palabras lo que sabemos acerca de Dios. Damos testimonio cuando hablamos sobre Dios con nuestros amigos, así como también cuando decimos el credo. En esta lección usted aprenderá acerca del credo apostólico y el significado de sus palabras. Además, usted descubrirá por qué el credo es tan importante. En esta lección presentamos el credo apostólico y al final de éste usted sabrá qué es un credo, quiénes fueron los apóstoles y por qué el credo apostólico es tan importante para los cristianos. La palabra credo es una palabra inusual. Comúnmente no se utiliza. Viene del idioma latín. La palabra latina credo significa yo creo. Un credo es lo que usted cree. Sin embargo, es más que eso. Por ejemplo, usted cree que la tierra es redonda, que el agua moja. En fin, usted cree muchas cosas, pero usted no llamaría a todas estas su credo. Un credo es una creencia que hace diferente su vida. Afecta la forma en la que usted actúa y también lo que usted dice. La palabra credo no sólo se refiere a creencias que usted tiene en su corazón. También se puede referir a una declaración escrita de lo que usted cree. Los cristianos tenemos muchas creencias o declaraciones de fe, escritas y no escritas. La más conocida de todas ellas es el credo apostólico. Ya sabemos lo que es un credo. Es una declaración escrita de lo que creemos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los apóstoles? En los días de Jesús, la palabra apóstol significó alguien enviado. Por ejemplo, un apóstol pudo haber sido un mensajero enviado por un rey con un mensaje que él quería que su pueblo conociera. El rey enviaría a sus apóstoles por todo su reino para anunciar este mensaje. Jesús escogió a doce de sus seguidores para ser sus apóstoles. Algunas veces nos referimos a ellos como los doce discípulos. La palabra discípulo significa seguidor. En ocasiones, Jesús los envió a las aldeas que él había planeado visitar para que hablaran con la gente acerca de él, preparándolos así para su llegada. Cuando Jesús volvió al cielo, él quiso que los doce discípulos continuaran siendo sus apóstoles. Él les encomendó llevar su mensaje a todo el mundo y les prometió que Dios estaría con ellos. Dios se encargó de que llevaran el mensaje correcto y de que no cometieran errores cuando predicaron y escribieron lo que Jesús dijo e hizo por nosotros. Ellos escribieron esas cosas en la sección de la Biblia llamada el Nuevo Testamento. Los doce apóstoles no escribieron el credo apostólico, sino que éste fue escrito después de que ellos murieron. No obstante, se llama credo apostólico porque es una declaración de algunas de las creencias que ellos enseñaron en la Biblia. Creemos lo que los apóstoles dijeron y escribieron. Cuando recitamos el credo apostólico revelamos lo que creemos. Hay dos razones por las cuales este credo es muy importante para nosotros los cristianos. La primera razón es que es de gran ayuda saber de memoria esta corta declaración de nuestras creencias. Alguien querría saber lo que usted cree. Algunos cristianos pueden tener dificultad al responder. Creemos las cosas que están escritas en la Biblia y probablemente no podemos recitarla toda. También puede ser difícil tener todas las creencias acerca de Dios en un orden apropiado. No necesitamos recitar toda la Biblia. Tenemos el credo apostólico. Es corto y fácil de memorizar y aprender. Es un resumen de nuestras creencias cristianas. Da una buena respuesta a la pregunta. ¿Qué cree usted acerca de Dios? Hay otra razón por la que el credo apostólico es tan importante para nosotros los cristianos. Es una oportunidad para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos que estamos unidos por nuestras creencias. Dios nos ha hecho una sola familia. Compartimos el mismo credo, es decir, las mismas creencias acerca de Él. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y del Hijo reciben una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.